Bueno pues estamos acá saludándoles nuevamente desde la casa de Cata y llevamos ahí paso a paso los avances en esta casita y pues el día de ayer le dije a Misael que viniera a darle la segunda mano aquí en la parte de enfrente y tallar los marcos donde quitaron las ventanas viejitas para poder luego pues continuar con el repello también vamos a sacar un presupuesto gracias a la hermana Feli. Muy bien. Muchas gracias hermana Feli, gracias a Manitas de Sarai. Me estaba comentando mi esposa anoche que hermana Feli dice que le dijo Mari y yo quisiera apoyar a Manitas de Sarai para que pues ella no sienta tan solita ella la gran carga. Yo quisiera apoyarla con el repello para que ella se, o sea que ya que ella va a apoyar en la pintura ya aportó mucho, ya aportó para las ventanas y la puerta. Pues quisiera yo hacerlo del repello, entonces ella pidió sacar el presupuesto de los dos cuartos de este lado donde está, donde se hizo el escenario del cumpleaños de Cata y creo que la parte de atrás. Ah, qué bueno. Prácticamente, pues estamos hablando creo que ya de todo el repello de la casita. Sí, pues ya todo. Y muchas gracias hermana Feli por tener ese gran corazón de ayudar a Cata, gracias a Manitas de Sarai también que es una gran mujer también y pues estamos muy contentos, entonces vamos a empezar por esto que Misa está haciendo ahorita y dependiendo qué planes hayan, pues a lo mejor Misa continúa mañana ya por dentro. Entonces, muchas gracias a todos, vamos a ver. Bueno, ya venimos a ver de nuevo este trabajo porque le decía a mi Misa ayer que... Buenos días, buenos días a todos ahí, que Dios nos bendiga donde quiera que se encuentren ahí, ¿verdad? Saluditos ahí siempre, para toditos los que miran los videos, ¿verdad? Ahí está. Yo decía yo a Misa que me había quedado muy ralo, muy delgado, pero la razón era por mucha lluvia que había en esos días. Entonces, ahorita que estábamos viendo que parece que el jueves, si no estoy mal, dicen que va a entrar nuevamente un nuevo huracán de categoría 4, categoría 5. Entonces, decidimos hacer esto antes de que empiece la llovedera otra vez y ya no los deje trabajar. Entonces, ya pues ahí se mira bien la segunda capa que Misa le está dando. Eso hace que quede bien grueso y pues ya no se miren las líneas de la sisa del bloco. Sí, es cierto. Esa vez como todavía estaba muy empanzada la pared de agua y ni aún todavía todavía se siente que está bien empanzado esto de aquí para abajo. Esto de aquí para arriba luego seca, pero de aquí para abajo no seca rápido. Siempre estaba bien empanzado de agua y eso fue lo que fregó ese día, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, pues es que quedó así. Pero hoy sí. Sí, ahorita vamos a ir echándole la segunda. Y también esto es lo que le decía, miren, Misa. Ajá. Hacer bien el marco, bien... Y eso. Ya que quede repellado para que... Eso me falta todavía. Ya la otra ya la hice. Ah, esta ya está de verdad? Sí, esa ya está. Ajá. Ah, venga aquí. Sí. Miren, pues. Quiero que le eche aquí de modo que esa rajadura quede chapada. Cerrala ahí una vez. Sí. Sí, porque ahí se mira feo y ahí se mete cucarachas, se mete un alacrán y... Mágenes que te cata aquí, ¡fras! un alacrán. Entonces, mételo así metido y luego... Ajá. De último lo limpio para que no quede así porque como yo voy a pintar yo necesito que quede cavar. Sí, que quede selladito. Sí, porque si dejamos eso y a la hora de yo pasar la brocha se va a mirar feo. Queremos que esto quede, como dicen ahí en Estados Unidos, ¡perfecto! O sea, que quede bien chulo. Sí, pues. Ajá. Entonces, gracias a Dios ahí tenemos a los albañiles por cualquier cosa. Sin ellos, pues nada de eso fuera posible. Entonces, ahí estamos, Misa. Así como aquí, quiere bastante. Sí, pues. Así es donde estamos acá, pues, el trabajo está muy bonito. ¿Cómo le fue anoche? Pues bien, gracias a Dios. ¿Pudo cerrar bien la puerta? No. De que cerró aquí, sí cerró, pero... No le pude meter ya. ¿Y por qué? ¿Por qué no me dejaron llave? Pues ahora te van a decir, aquí tienes las llaves de tu puerta. Yo creí que iba a decirlo. No, de tu puerta. Ya te va a asustar. Ay, Dios mío. Bueno, le vamos a hacer entrega de sus llaves a Cata. Cata, el día de ayer se me olvidó por completo y le decía yo, Cata me avisa mañana. Está bueno, me dijo ella. Así que aquí está, mire, estas son las llaves, no de la alma del tío, no que de la puerta. ¿Está bien? Ahí está. Puedes entrar a la hora que tú quieras. Sí. ¿Tente ahí? Sí. No, jale la... Cata, estaba viendo esta cosita de acá, se mira feo. Está inservible, mamá. No. ¿Funciona? Pero si no tiene nada. Nada. Lo que pasa es que... Lo quitamos de ahí. Porque a veces los niños, porque son bien traviesos. Cuando uno mira, ya tiene encendida la luz. Ah, no, yo le pregunto, porque si está inservible, y si lo sellamos, pues, con esto, para que no quede cebolla, mira feo. También, si se puede. Eso le pregunto, ahora si tiene corriente ahí. De que tiene, tiene, pero nosotros le quitamos. Bueno, quiero ver cómo está por dentro. Este es de este. Bueno, ¿y este de afuera? Este, luego yo lo pongo aquí. En este. ¿Dónde? Aquí. Pero mi pregunta es, ¿y este está funcionando o ya no tiene paso de corriente? Bien, tiene paso, pero ahorita no lo tengo en uso. Porque como este era un apagador, para que la luz se encendiera. Ajá. Entonces, ya sé, lo que aquí queda bien es como una cajita, como una tapadera de aluminio, para que no se mire si es todo feo. Porque si algún día lo quieren usar, pues, ya solo quitan la tapadera. Sí, pues. Pero así, a la hora que pintemos, se va a mirar feo, o sea, este hoyo ahí. Y que ya lo quitó para que los niños no estuvieran apagando y encendiendo, ¿eh? Ajá. Bien. Bueno, pues, qué alegría entonces que ya... Ya la cosa está cambiando. Así es. Hola. Muchísimas gracias ahí, de nuevo, ¿verdad? A Manitas de Sarayí, yo le agradezco mucho porque todo el esfuerzo que usted ha hecho y esa gran bendición que usted me ha derramado, ¿verdad? Y también a la hermana Feli, que se está terminando ahí el repello. Muchísimas gracias. Les agradezco que Dios me los bendiga siempre, ¿verdad? Y también a las personas que me han apoyado. Fíjese, fíjese, fíjese Cata que es parte de Manafeli, que ella le va a apoyar con el repello de los dos cuartos. ¿Vamos allá? Porque había dicho que Manitas de Sarayí, pero dice ella que, como yo el dato que dimos, y dice ella, pues Manitas de Sarayí aportó mucho y ya es bastante plata. Entonces yo quisiera, mejor, como tomar yo esa carga de apoyar a Cata con el resto de repello. Pero vamos para acá, por este lado. Esto, Misa. Ella está volviendo un profesional en repello. Este, ah, yo creo que ya le dije, todo esto se va a repellar también. Porque son detalles que ella vio. Y dice que, de hecho yo había dicho que íbamos a cuadrar esta esquinita. Pero, eh, ya pues ella fue más específica y dijo que se repelle todo esto. Entonces, vamos a pasar por aquí, con permiso. Dina Chabela, buenos días. Buenos días. Con permiso. Dina Chabela, con permiso. Vamos a cerrar ahí porque el carro ya entró. El carro de Nando. Entonces, hermana Feli, según me comentó Mari, que ella quiere apoyar con esta pared también. También. Repellar todo aquí. Y, no estoy muy seguro, hermana Feli. Así que, tal vez nos confirma. Porque Mari, según me dijo que la parte de atrás, pero no sé si es esto. O incluye también esta parte de aquí atrás. Con mi, para afuera, bueno, la parte de aquí atrás también. Para que cuando estén ustedes aquí, pues se mire todo bien bonito, bien blanco. O pintado también. Pero, no sé. Lo que sí sé es que los dos cuartos es un hecho. Se va a repellar. Y esta pared. Entonces, yo le voy a hacer un dato bien exacto sobre el presupuesto en la casa. Y se lo voy a enviar por el WhatsApp. Para que ella lo mire. Y, pues, manos al lado. ¿Cierto? Sí, pues. Gracias. 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 Gracias.